Hola a todos, ¿qué tal? Soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer una ternera Stroganoff, plato muy rico, delicioso, súper fácil de hacer, ya veréis que no tiene ninguna complicación. La receta la tenemos en Cookidoo, pero ya sabéis, no preocuparos para los que no tenéis Cookidoo, que yo siempre os pongo los ingredientes y el paso a paso para que podáis realizar la receta sin ningún tipo de problema, ¿vale? Os digo los ingredientes. La receta es para 4 personas, ya sabéis que cuando es para más o para menos os lo digo, si no digo nada es que es para 4. Necesitamos 40 gramos de aceite de oliva o de aceite, 600 gramos de ternera o de cerdo en tiras, nosotros vamos a usar ternera y hemos cortado así las tiras, ¿vale? Necesitamos también 2 pellizcos de pimienta, una cucharadita de sal, 100 gramos de cebolla, un ajo, 250 gramos de champiñones en cuartos, 30 gramos de agua, 10 de maicena, media pastilla de caldo de carne, una cucharadita de mostaza de guillón, mostaza inglesa, de esas, pepinillos y vinagres, esos son opcionales, no se los vamos a poner, ¿vale? Y perejil fresco picado para espolvorear luego a la hora de servir. Bien, pues vamos a empezar a cocinar. Bien, la receta nos pide que pongamos 20 gramos de aceite de oliva. Nosotros vamos a poner 15, nos pide 20, ponemos 15, ya sabéis que siempre ponemos menos aceite del que nos piden las recetas y vamos a poner 15. Siguiente, añadimos 300 gramos de ternera o de cerdo, de lo que vayamos a utilizar, ¿vale? Vale, siguiente, un pellizco de pimienta y vamos a poner la rejilla anti salpicaduras en el vaso para evitar las salpicaduras, ¿vale? Y programamos 7 minutos con alta temperatura. Esta receta para la TM5 y la 31 ya lo siento, no se puede hacer porque no tiene alta temperatura, ¿vale? Programamos y vamos a dorar la ternera. Bien, pues ya ha terminado, le damos al siguiente y nos dice que quitemos en un bol y sazonemos con media cucharadita de sal y reservemos. Bien, lo vamos a poner aquí en un platito. Le vamos a poner, bueno, que no lo veis, aquí. Le ponemos la sal, un poquito de sal y lo vamos a dejar ahí. Bien, siguiente, ponemos otros 15 gramos de aceite de oliva, nos pide 20, vamos a poner otros 15. Siguiente, ponemos la carne que nos queda. Siguiente, un pellizco de pimienta, colocamos la tapa, la rejilla anti salpicaduras, si no la tenéis podéis poner el cubilete, ¿vale? Y volvemos a hacer otros 7 minutos a alta temperatura. Doramos la carne. Bien, pues ya lo tenemos, le damos al siguiente y dice que lo pongamos con el otro solomillo y le pongamos la sal. Voy a entrar en un plato aquí, aunque no lo veáis, cuando la eche. Voy a echarlo y le ponemos la sal también, como le hemos puesto antes a la otra, ¿vale? Bueno. Así. Siguiente. Escurrir los jugos de la carne a un bol pequeño y reservar por separado. Bien, como lo tengo todo aquí en uno, ahora lo hago. Vamos a poner 20 gramos del jugo de la carne y reservamos el resto. Lo tengo aquí en el platito, voy a echarlo. Vale, se nos ha ido un poco la mano. Siguiente, la cebolla. Siguiente, el ajo. Siguiente. Tapamos. Ahora ponemos el cubilete, ¿vale? Siguiente. Tres segundos a velocidad 5. Vamos a trocear el ajo. Vale, ya lo tenemos, le damos al siguiente y dice que con la espátula bajemos los ingredientes hacia el fondo. Bien. Bajamos la cebolla y el ajo. Siguiente. Ponemos el cestillo en lugar del cubilete. 5 minutos, 120 grados, velocidad 1. Vamos a sofreír. Bien, pues ya está. Le damos al siguiente y nos dice que añadamos los champiñones. Bien. Ponemos los champiñones. Siguiente. Siguiente. Ponemos el cestillo sobre la tapa. 4 minutos, 120 grados, giro inverso, velocidad cuchara. Vamos a rehogar los mejillones. Uy, los mejillones, los champiñones. Bien, pues ya está. Le damos al siguiente. Y dice que coloquemos un bol pequeño sobre la tapa del vaso. Bueno, no es muy pequeño que digamos. Siguiente. Vamos a pesar en el bol 30 gramos de agua. Va, cae un poquito más. La maicena. La maicena ya la tenemos aquí pesada. Siguiente. Vamos a añadir media pastilla de caldo de carne. Aquí. Siguiente. Vamos a mezclar bien con la espátula hasta que se disuelva. Esto mejor lo hacemos abajo. Le damos al siguiente. Y nos dice que añadamos al vaso lo que tenemos en el bol. Vamos a ponérselo. Vamos a ponérselo. Siguiente. El jugo de carne que nos ha observado. Mientras que se doraba esto, he separado la carne y el jugo, como nos pedía que lo separásemos. Siguiente. La cucharadita de mostaza. Una cucharadita de mostaza. Siguiente. La nata. Añadimos la nata. Siguiente. La cucharadita de mostaza. La cucharadita de mostaza. Ponemos el cubilete. 5 minutos. 90 grados. Giro inverso. Velocidad cucharadita. Vamos a cocinar nuestra ternera. Bien, pues ya está. Le damos al siguiente. Añadimos la carne. Que antes os he dicho que íbamos a cocinar la ternera. Pues no. Íbamos a cocinar la salsita. No tengo. Se me han afectado las neuronas con la fiebre de estos días. Bien. Echamos la carne. Le damos al siguiente. Los pepinillos que son opcionales. Mezclamos suavemente con la espátula. Vamos a mezclar un poquito. La carne con la salsita. Siguiente. Servimos inmediatamente espolvoreado con el perejil picado. Bien. Vamos a ponerla aquí. En la fuente. En la cazolita esta. Para que la veáis. Así. Así. Voy a enseñarosla bien. ¿Vale? Bien. Pues aquí la tenéis. La veis mejor. ¿Eh? Pues nada. La podemos servir así sola. O acompañada de arroz blanco. ¿Vale? Ya como queráis. Eso a gusto de cada uno. Pues eso. Ya perdonaréis por lo del sábado. Ahí va. El móvil. Que me suena. Vale. Perdón. Que ya perdonaréis. Pues eso. Pero no. Pasaron los días que no estaba en condiciones de grabar. Recordaros que. Ah. Y daros las gracias a los que me habéis preguntado. ¿Vale? Recordaros que subimos vídeo al canal martes, jueves y sábado. Que os suscribáis. Que le deis al me gusta. Y que en comentarios. Pues ya sabéis. Lo de siempre. Recetas. Consejos. Sugerencias. Ideas. Cualquier cosita que se os ocurra. Para hacer vuestro canal mejor. Es bienvenida. ¿Vale? Chao. Nos vemos. Chao.